Pobre Porfiria, hicimos el corralito para que las bendis puedan salir al baño y no estar ahí encerraditas, ahora ya están como quien dice este, pues más libres en el pedacito que les toca, porque si las dejamos ir, cachetonas, 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 ahorita tal vez las saque un ratito, ¿quieren salir un rato? ¿A ver a su mamá? ¿Sí? A ver, ¿quién quiere salir a ver a su mamá? Levante la mano, usted, véngase, a ver, vamos a ver quién más, ¿alguien más quiere salir a ver a su mamá? Usted, véngase, ¿alguien más quiere salir a ver a su mamá? Véngase, Porfiria, mira, ¿alguien más quiere ver a su mamá, usted? Véngase, oye, 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 órale, ¿Algo más que se les ofrezca? O ya, ya te traje este auditorio, ya están bañaditas. A ver, Javier, te llamas, ¿verdad? Primero que nada, Javier, te saludo con calma, supe que la semana pasada me veniste a buscar, vamos a subir la ollita, siéntate aquí primero. La semana pasada me veniste a buscar y me habló, Leonel, cosas muy bonitas de ti, de tu interés, de tus botellitas, ya vi tus botellas, yo no soy tanto de destilados ni ese tipo de cosas, soy cervecero, y ahora que platiqué contigo que puedo hacer cerveza, ¿qué es lo que nos quieres hacer? Bueno, ahorita vamos a hacer cerveza, este, vamos a hacer una Blondé, que es una cerveza belga, esa cerveza no es tan amarga, no tiene tanto alcohol, es la primera que vamos a hacer, es sencilla, este, si esa les agrada, entonces posteriormente vamos a hacer una Brond, una, alguna otra, o vamos a empezar con una, este, American Peley, o hacemos una Indian Peley, y, o sea, no vamos a hacer Lager porque esa necesitamos frío para fermentarla, entonces la Peley se fermenta a temperatura ambiente. Como por decir, la Victoria, ¿qué tipo de cerveza es? En Peley, ajá, ahí está, dos equilagueres, así es Lager. ¿Y esta oscura que me voy a echar? Esa también, esa es, bueno, el vaso no más es Samuel Adams, ¿no? No, pero son de estas. Ah, son modelo, sí, también son, todas. Sí, y la Samuel Adams también es lo mismo. Esa es, la Samuel Adams parece que es Lager. Lager. La fermentan a, sí, esa es, es este, es artesanal, la Samuel Adams. ¿Y tú por qué sabes de cerveza tanto? Bueno, yo empecé con los destilados, yo sé de fermentos, empecé con fermentos de todo tipo, desde chico hacíamos el pulque, pero después me gustó hacer lo de la hidromiel, ya de mi papá traíamos lo de los fermentos, parte, y lo de hacer el pulque, y destilar el pulque, pero no todo, entonces yo me gustó ir investigando y aprendiendo y haciendo para la casa. ¿Sabes? Te he visto desde hace rato que eres una persona muy acomedida, cuando llegaste me ayudaste a bañar los perritos. ¿Quieres, mientras platicamos, vamos a ir viendo el agua, qué hay que hacer para ir viendo tu rezo? Vamos a desinfectar, voy a sacar el desinfectante. Ah. Hay que desinfectar, pues bueno, ahorita se va a hervir, no hay problema. ¿Y puede ser cualquier agua o tiene que ser algún tipo de agua? No, hay que checar la conductividad, hay que checar el pH, si el agua de mantanatiel nos lo permite, podemos hacer esa, pero hay aguas que tienen muchos carbonatos. ¿A poco? Tiene que ver que no sea, ahorita por eso compré esta, para que nos salga bien. ¿Esa es de la tienda? Sí. Ah, ok. Sí, fui a traerlas al pueblo, me traje los dos garrafones. ¿Y cómo fuiste a traerlos? Terminando, me traje en ese palo, los metí. Ah, con razón yo vi que venías cargado. Sí, traje manzanas, piña, esto es para hacer el ron, pero bueno, no nos va a dar tiempo. También traje unas botellitas. O sea que este es el agua que vamos a usar, ¿y cómo tú usas el pH de aquí? Traigo pHímetro, traigo todos los aparatitos que ya necesitemos. Ah, ok, ok. O sea, requiere un estudio, no es nomás agarrar agua. Sí, este es un, este, se llama refractómetro, este es para medir los grados Briggs, que son los azúcares que vamos a tener antes de fermentarlo. Ok. Después ya fermentado, vamos a ver también, este es el refractómetro. ¿Qué es un aparatito, como un termómetro? Sí, es para checar los azúcares, o grados, se miden grados Briggs. ¿Y este aparato es donde es gringo o qué es? No, este es chino, es barato, pero sirve. ¿Es un aparato universal? Sí, sirve. Ah, ok, es para hacer chela artesanal. Sí. Estamos hablando de artesanal. Ajá. Ah, ok, muy bien, muy bien. Ah, ok, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo chela? ¿Desde chavo? No, 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 este, cervezas hago, a veces, yo no tomo mucha cerveza. Ajá. Entonces, hace algunos años, yo me salí del ejército, tuve ocho años en ejército. Después me salí y, este, entré a trabajar a Chapingo y algunos hacían ahí en Chapingo. Entonces, de ahí me gustó, estaba haciendo la cerveza artesanal. Este, y los destilados ya desde, más, desde chamaco. Ah, ok. Solo, nunca hemos hecho en forma comercial. Ajá. Porque yo hago un destilado, el destilado lleva mucho proceso, es un destilado artesanal que es caro. Y, y no lo pagan. Yo le digo, no, pues esta botella te vale 300, aunque vale 500, mínimo, un litro. Sí. A 40 grados. Dice, no, si, si compramos de la, por decir, un bacardí blanco, me lo pagan en 250, ¿cómo no tú me vas a dar en 300 eso? A ver, un señor el otro día me trajo a regalar un licor que compartí con los empleados. Dice que precio al público es 55 pesos el litro. Bueno. Destilado. Este, bueno, no se trata de hablar mal de nadie. Se trata de saber que eso también es un negocio muy bueno. Ajá. ¿Por qué? Porque el alcohol barato deja mucho dinero, se vende más que los alcoholes buenos. Por decir, este hay que cortar cabezas y colas. Si yo tengo por decir, voy a fermentar 50 litros de cebada, de malta de cebada, que es cara, este, y maíz o trigo, no sé, para hacer un whisky, pues voy a sacar 5 litros. Y si los doy a 50 pesos, pues todo lo que metís va a perder, o sea, es imposible. O sea, para que valga algo 50 pesos, tiene que ser el alcohol que compran en las azucareras. De caña. Sí, ese alcohol del 96, ellos lo rebajan muchísimo y va a venir entre el 20 y 26% ese que le venden a... Estos vienen a 40%, lo tenemos que dejar, es como una norma. La norma. Un alcohol bueno, un tequila, vienen a 40%. Ah, ok. Yo decía, ¿cómo le harán? Porque, dije, la botella, el empaque, la caja, eso cuesta también dinero. Sí, sí. Y luego digo, y ellos tienen que ganar un porcentaje. Yo le fui restando de 10 pesos, dije, ponga usted que 10 pesos de la botella, el empaque. 10, supongamos, no sé, de ganancia, 10 para el distribuidor. Digo, al último, yo le hice la cuenta como unos 20 pesos o 15 pesos de litro, a lo que a ellos le costa producción. Dije, y el agua cuesta, esa agua debe de haber costado unos 30 pesos. Aquí la venden en 40. O sea, el agua, en este caso, en un claro ejemplo, una botella de agua cuesta 15 pesos. Y yo veo que su licor de ellos en precio y producción está como entre 20 pesos. Entonces, no ha de ser muy diferente al agua, pero es alcohol. Por eso no puedo comprender cómo algo puede ser tan barato. Donde vivo hay una fábrica que hace todo ese tipo de alcoholes. Todos los días llegan las cisternas de alcohol de 30 mil litros. Descargan y procesan y salen los trailers cargados. Este es de plastiquito, de todo tipo. Le llaman cañita de oro. Tiene muchos, muchos nombres, ¿no? Pero ahí lo hacen. Entonces llegan desde Veracruz, llegan las pipas cargadas. Échale, vamos a desinfectar para que... Que tengo que ir a la cascada a las 3. Pero vamos a ver tu proceso. Fíjate que el presidente Barack Obama, él hacía su propia cerveza en la universidad. Este es un extracto de malta. Ajá. Ya no tenemos que este... Lleva un proceso que se tiene que tener a unos 78 grados. Ajá. 78 grados, perdón. Para que las enzimas que tiene transformen los almidones. Desdoblen la molécula del almidón y dejen los azúcares libres. Ajá. Que es lo que va a comer la levadura. Ok. Pero esta ya viene lista nada más para hervirla, enfriarla y ponerle su levadura y listo. O sea, esta se llama extracto de malta. Bueno. No es la malta que viene en la cebadita completa. Esa después vamos a hacer con esa. Ok. Obviamente tú estás adelantando algunos pasos para demostración, pero puede ser el proceso desde cero, me dijo Leonel. Sí, sí. Ok. Y tú por qué sabes tanto de química cuando me hablaste de la válvula. ¿Cómo se llama el proceso de la cascada que tú regresa el agua por un efecto químico? Bueno, eso es. Eso, el golpe de arete lo descubrió luego que fue un francés. Y se usaba mucho en aquel tiempo, pero se dejó de usar cuando se empezó a usar el petróleo. Pero dejaron hacer los métodos alternativos, las energías alternativas pasaron a otro. Las dejaron, las abandonaron. Pero ese método que tú traes, dice Leonel, que tú le dijiste que en la cascada tú puedes hacer que regrese el agua. Sí, subirla más alto. ¿Subirla? Por cada metro que cae, subimos 10 metros de altura. ¿Sin usar energía eléctrica? Sí, sin usar energía eléctrica. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama golpe de arete. A la hora que una válvula se cierra, ahí se le pone una válvula Che. Genera una presión donde rompe las moléculas y se separa el oxígeno del hidrógeno. Entonces, se van almacenando ahí ya en forma de gas, no de agua. Entonces, hace que se genera un, se le pone un depósito donde va eso. Y eso va a impulsar el agua que suba. Como vapor, digamos, un principio. Sí, un vapor, pero no, no, eso es un vapor. Sí, porque ya están aparte los oxígenos y aparte algunos nitrógenos. Oh, wow. O sea, con la misma agua se genera la energía para regresarla. Sí, se genera la energía. Nada más que esa agua solo es donde llega un agua corriente. Porque no puedo sacarla de una cisterna y llevarla más alta porque voy a desperdiciar tres cuartos de mi cisterna. O sea, tres cuartos para esta corriente. Se desperdicia, digamos, vuelve a continuar su... Uno la puede llevar de un río que tenga una bajada. Entonces, digo, ah, de aquí la llevo para allá arriba porque no tengo cómo. Se puede. O sea, de la cascada que yo compré, tú la puedes subir muy alta. Más arriba, sí. Sí, porque tiene muchos metros. Cada metro nos va a dar un 10 metros de altura. Imagínate. Eso es porque el agua tiene una gravedad, por decir. En cada 10 metros tenemos un kilogramo de presión por centímetro cuadrado. Entonces, y eso nos va a ayudar. O sea, un metro nos va a ayudar a subir las 10 metros. ¿Ese método cómo se llama, dices? Golpe de ariete. Es una bomba de ariete, así le llaman. Y lo que te dice que viene en National Geographic de los romanos, que era como sifón. Ese es un sifón. Ese es, pues lo traigo de una parte más alta, pero no hay cómo. Entonces hay un lugar donde tengo que cerrarle. Hacer un codo donde me impulse el agua y la suba a otro cerro. Por reducción. Ajá. Para que la suba a un cerro. Del reductor de agarre presión. Hay otras bombas que se llaman de pistón. Esas bombas de pistón trabajan con una rueda. Entra el agua y hace que los pistones estén bombeando el agua. De esas yo tengo una antigüita, una bomba de... ¿A poco? Chiquita. Pero es antigüísima. Bueno, bueno. Ok. Échale para ir desviando el agua. Paso número dos. Desinfectar, dices. Bueno, estos aparatitos. Este es para medir ya cuando está el alcohol. Ajá. Este nos sirve para medir la cantidad posible que va a tener de alcohol. Sabiendo los azúcares. Y también nos mide para los... Es para los mostos. Y también para la cerveza. O sea, tiene tres escalas. Una es para la cerveza. Otra es cuando ya está el alcohol. Nos marca el porcentaje de alcohol. O también nos trae para el porcentaje de azúcar. Donde dice Briggs. Aquí dice Briggs. Grados Briggs. Bueno. Y en la cantidad de grados de alcohol. ¿Eso lo da el producto? ¿O tú lo haces? Cuando se fermenta. Por la cantidad de azúcar que tenga. Nos va a dar una cierta cantidad de alcohol. Entre más azúcar tiene. Más alcohol nos da. Ah, bueno. Ajá. Entonces, por eso. Cuando hacen el alcohol barato. Pues le echan bastante azúcar. Es un ingenio azucarero. Y hacen el alcohol del 96. Nosotros solo lo vamos a llegar como al 90%. No al 96. Ya se necesita destilarlo muchas veces. Para llegarlo al 96. Ok, ok. Muy bien. Entonces, eso va a ser la segunda destilada. Arriba del 80. Ajá. Y después lo tenemos que bajar. Otra vez al 40. Fíjate que me caíste es como del cielo. Porque yo siempre he querido aprender a hacer mi cerveza. Digo, darle el trabajo a alguien. Pero también saber cómo se hace. Por si algún día se ocupa. Pues uno dice, bueno, yo aprendí a hacerla. Y toda esta inversión. Este. Es lo que tiene que hacer uno para hacer algo artesano. Todo lo que estoy mostrando. Algo pequeñito. Pero ya para hacer algo grande. Como para mojar, Ravil, ¿qué tendría que comprar? Este, infraestructura. Sí, para empezar los. ¿Dónde vamos a hervir la malta? Son ollas de acero inoxidable. El tamaño. Depende de la que quiera hacer. Quiere hacer mucha. Son contenedores más grandes. Tengo que hacer un horno. Donde podamos hornear de hasta lo mejor con leña. Se puede hacer con gas. Pero puede ser en cualquier olla. O tiene que ser algún tipo de tanque específico. Normalmente se usa acero inoxidable y cobre. Porque tengo un señor que me está vendiendo unos tambos de mil litros. De acero inoxidable en Iztapalapa. No tiene que ser de aluminio. Hoy te vamos a hacer aluminio para efectos de la prueba. Pero el aluminio. A la hora de fermentar. Ahí no. Ahorita nomás porque lo vamos a hervir. Vamos a fermentar en el mismo garrafón de plástico. Ok. Ajá. Pero en aluminio es mejor no usarlo. Ok. Él puede desprender algunas sustancias que nos den malos olores, malos sabores. Que afecte el sabor. Sí. Esto es para que salga el dióxido de carbono. Siempre cuando se fermenta se tiene que ser en un lugar que haya ventilación. Si yo lo veo dentro de mi casa y estoy fermentando mucho. Se acaba el oxígeno y puedo morir ahí. Ah, caray. No explota. No es explosivo. Pero se acaba el oxígeno. El dióxido de carbono lo va. ¿Tú estudiaste química o qué estudiaste? No, yo no estudié. No estudié química. ¿Pero fuiste a dónde? ¿A Chapingo? ¿Tú qué te...? No, mire. A mí me conoció. Yo trabajaba... Yo estuve en el ejército. Estuve ocho años. Pues me di de baja y entré a un rancho que tenían caballos. Empezaron ellos con un invernadero. Y ahí aprendí mucho de química. Por las plantas se aprende mucho. Ok. Hay que hacer la solución nutritiva y se ocupan todos estos aparatos. Ok. O sea, tiene un pH para que estén bien las plantas. Tiene una conductividad eléctrica. Por cierto, uno de conductividad eléctrica son 640 miligramos por litro de agua. De cualquier sal disuelta. Eso nos va a dar uno de conductividad eléctrica. Bueno, bueno. Entonces, a mí me gustó. Me gusta aprender. Y pues, tengo libros. Y tú tienes... Eres... Perdón. ¿Eres casado? ¿Con quién vives? No, vivo con mis hijos. Soy papá soltero. Papá Luchón. Sí. Yo estuve casado. En Chiapas me casé. Tengo una hija ya de 26 años. Es doctora. Ella creció con su mamá. Nos separamos. Me volví a casar con una de Veracruz. Que la conocí en Tulancingo. Yo asesoraba en una hectárea de invernadero. Me mandó un profesor. El primero que empezó en México con la hidroponia. Ok. Él me mandó para allá. Entonces, yo fui a enseñar a todos los chavos de allá de Tulancingo. Ahí. Se empezaron en un invernadero de una hectárea a producir jitomate, chile, pimiento morrón y otras cosas. O sea, tú tienes conocimientos agrícolas. Ajá. Y vi que en un video que estaban con un maíz que me dio Leonel. También haces... El whisky es de maíz, ¿verdad? Sí. Pero como aquí en México hay un whisky que está haciendo muy bueno. Que se llama... Eh... Este whisky es... No recuerdo el nombre, pero lo hacen con maíz cacahuacincle. Ajá. En Perú ganaron el premio a nivel mundial en el mejor whisky en este tiempo. No lo más vendido, pero sí el mejor. Que se llama Black Whisky. Que es con un maíz morado. Y aquí en México se llamaba solo. Digo, bueno, hay que sacar otro maíz. Entonces, el maíz ajo no lo consigue. Si lo consigue ahorita, por internet consigue 20 semillas por 700 pesos. Sí. Yo pude conseguir 7 mazorcas de diferentes mazorcas. Y ahora lo reproduje. Y tengo un montón de ese maíz. O sea, lo sembraste. Sí. Como si fuera... Seombré, saqué 7 kilos. Pero 7 kilos nos dan. De 7 mazorquitas no sembré las 7. Nada más sembré 50 mazorcas. 50 mil pas. Y saqué 7 kilos de diferentes tipos de ese maíz. ¿En dónde? ¿Ya en tu casa? Sí, en mi casa. Porque es pequeñito. El pedacito no cabe más. Y además tengo pollos. Entonces, ya de ahí... Ya tengo mucho maíz de ese. Digo, entonces hay que hacer un whisky. Este maíz no lo tiene cualquiera. ¿Es un maíz especial? Sí, especial. ¿Qué clase o qué? ¿Cómo se categoriza? Se llama maíz ajo o entunicado. Lo pueden buscar en Mercado Libre. Se los venden. En otro lado es muy difícil que lo consigan. ¿Cuánto cuesta, dices? 20 semillas por 700 pesos. ¿Pues qué es oro o qué? Lo que pasa es que estaba en peligro de extinción. Y lo salvaron unas personas en Tlaxcala. Y pocas personas lo tienen. Y los que lo tienen lo venden muy caro. Porque saben que lo vas a reproducir también. Sí. Como tu caso. Yo sé que a lo mejor me cuesta caro 20 semillas. Pero esas 20 semillas me van a dar mínimo 20 mazorcas o más. Yo saqué mil pas con cuatro mazorcas. O sea que yo si siembro ese maíz me haría millonario. Si yo tuviera los recursos del tiempo, no sé. O que quisiera invertir en eso. Este, posiblemente no. Porque no va a haber quien se lo compre. No, pero ya el producto final. O sea, las mazorcas. Y lo barato. Si se lo compraran, a ese precio sí. Pero difícil. O sea, va a haber dos, tres que le compren. Sí, véndeme 20. Y muchos no le van a comprar. Porque es caro. Sí. Ahora, no le sirve como el otro maíz. El maíz que hacen las tortillas. Porque este cada grano trae su cáscara. Y el otro pelan en la mazorca completa y queda pelado todo. Este cada grano hay que pelarlo. ¿A poco? ¿Y no traes de eso la muestra o no? Se me olvidó. Yo la traigo en el teléfono. Ah, qué cosa tan más rara. Ahora sí que estoy aprendiendo cosas novedosas. Pero se me olvidó. Ya tenía todas mis mazorquitas que iba a traer de ese maíz. No te preocupes. Y la vez pasada, ¿en qué veniste? ¿También en combi? Sí. ¿No tienes vehículo? No, no tengo. Bueno, tengo un coche, pero me salió muy malo y no he podido arreglarlo. ¿Qué carro tienes? Es un Focus 2001. Ah, es que es una basura esa marca. Sí. Y no, le meto una cosa y sale otra. A ver, vamos a ver, grupos. Pues, ¿tú desde cuándo me sigues? Eh, yo la seguí, andaba por, no me acuerdo qué país, donde se perdió. Que iba con este, creo que esta. Miriam. Se perdieron y ayudaron a unas señoras que iban allá por los Andes, creo. Bolivia. Ajá, andaban en combi. En combi, que les dijeron estaba Uyuni. Sí, andaban en, también este, cuando se encontró con el muchacho que cantaba, que le dijo, ¿sabes qué? Ve a tal lado, tal playa, te recomiendo. Allá en La Baja. Ah, sí. Desde ahí lo he seguido en todos sus videos. Yo pienso que tiene como unos ocho años. Ajá, sí, ya tienes la Argentina. A ver este, ah, sí, me acuerdo de esto y de esto y de esto. A ver ese maíz se me hace algo raro. Nunca he escuchado tu plática. Sí, se llama maíz. Ese lo podemos buscar en... Grupos. Productores de maíz, criollo. ¿Quieres internet? Aquí yo tengo internet. Ah, acá, acá en otra. Ah, que si no agarra el internet. Vete a tu página, a tu network, con tus wifi. Ajá. Este es aquí. Aquí. Ahí te va a decir Starlink. Aquí. Ahora red. Wi-Fi. Bueno, aquí. Starlink. Starlink, este. Échale, papá. ¿Cuántate sale? Bueno, mientras sale. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno. Ahorita vamos a darle una enjuagadita a esta olla. Ajá. Ahí tengo jabón. ¿Quieres jabón? Esta está limpia. Mi corazón ya estaba limpia, pero aquí le damos una pequeña enjuagada. Ajá. Esto, esta se va a hervir. O sea, se va a morir todo. Después de que hagamos esto, ya hay que desinfectar todo. La cerveza. Ahí. Ajá. Tiene una ventaja y una desventaja. A ver. La ventaja de la cerveza es que si yo hago 10 litros, los 10 se venden. Los 10 se toman. En cambio, para un destilado, ¿no? Porque nada más le voy a quitar el puro alcohol. Los demás lo voy a tirar. Pero tiene una ventaja que es muy delicada. Cualquier bacteria que le caiga la va a hacer a perder. Entonces, por eso hay que desinfectar todo. Ahorita a la hora que haga eso. Me preocupa de las botas. ¿A poco? Hay que revolver. O sea, como si fuera una cirugía de un quirófano. Sí, hay que revolver este desinfectante. Este es un taponcito. Por un litro de agua o hasta menos. En la torre, güey. La que va a estar ahorita es cerveza belga. Sí. Y fíjate que casualmente, ¿sabes? Es una Blonde Ale. Blonde Ale. Yo estuve en un lugar que se llama El Bolsón, en Argentina, cerca de Bariloche. Ajá. Y ahí me dieron una cerveza, no me acuerdo, pero dijeron que era de Bélgica o belga. Ajá. Vieras que es la cerveza más sabrosa que he probado en toda mi vida. Y esa la probé otra vez en Querétaro, en una cervecería que se llama Hércules. Ahí la probé. Ahora esta es una de las más sencillas de las belgas. Ya pues haremos otras. Yo he hecho así, para mí, yo tomo poco porque yo me emborracho. O sea, me duele la cabeza. Ni pierdo el conocimiento, ni nada, nada. Pero me duele la cabeza si tomo mucho. Entonces yo me tomo una o dos cervezas. Una caguama no aguanto. Entonces yo tomo poquito, pero lo disfruto. Cuando me tomo una, la disfruto hasta solo en mi casa. Le digo a mis hijos, voy a poner una cervecita. Y ya, me tomo una cerveza. La cerveza, ¿cuánto dura una vez que ya la tienes embotellada? La cerveza puede tenerla dos, tres años. Ah, ¿sí? Sí, ya embotellada. Ya embotellada. Ajá. Este, hay unas que le ponen conservadores. Este, pero, pues, no es igual que los otros. Que entre más viejos, pues, están más buenos, ¿no? ¿Quieres ayuda? ¿Qué quieres poner? Aquí, ponla aquí en esta mesa. Para que no los toque. El Jackson puede con... Queremos dar casi al cálculo del garrafón. Porque necesitamos ahorita seis litritos de agua. Esto es de diez. Entonces para trabajar con tu cerveza ocupas un espacio higiénico. Sí, un espacio aparte. Sí, higiénico para que desinfecte todo. Y ahorita, por decirlo, corres el riesgo de que se echa a perder con el Jackson y con todo lo que está pasando aquí. Sí, corremos, pero ahorita esperemos... Bueno, no se debe arriesgar más cuando se hace mucha, ¿va? Se trata de evitar todo eso, pero ahorita no tenemos el lugar acondicionado. Entonces vamos a hacerlo así. O sea, ¿qué posibilidad existe de que se echa a perder, digamos, con los elementos aquí al exterior, con el Jackson, los perritos, tú y yo hablando? ¿Mita y mitad? Es muy fácil que se echa a perder en una cocina, en una casa. En las casas abundan aquí. Como corre el viento, no es tan fácil. Ah, ok. Pero dentro de una casa, sí, porque hay mucha bacteria. Más riesgo. Más bacteria. Ajá. La bacteria. Entonces la bacteria es delicada. Bueno, este es para... Extracto de malta. Este es para seis litros. ¿Y cuánto cuesta eso? Este no es tan caro. Me ha de haber costado unos 350 pesos. ¿Y cuánto litro? ¿Seis? Sí. Pero fíjate, sería caro si vamos contra la corona. Sí, hay que hacerla nosotros. ¿Qué litro? Estas, ya las hice yo. Pero estas necesitamos la otra, la que viene de pura cebada. Esta es para hacerles algo más rápido. Ok. Que no lleva proceso de maceración, se puede decir. No, pero el precio que has dado, el litro de cerveza cuesta... Un litro punto dos cuesta 45 pesos. Si yo multiplico eso por cinco, sale más barato que eso. O sea, la cerveza Victoria, me estoy... No, también la artesanal es barata. Por cierto, nosotros tenemos que tener un invernadero donde germinemos la cebada. El germinarlo se le llama maltearla. Cuando sale el germen, se desdobla. Ahí se producen las enzimas que se llama amilasa. Esas enzimas van a desdoblar la molécula del almidón y se va a hacer este... Van a quedar los azúcares disponibles para que lo consuma la levadura. La levadura no consume almidón, consume azúcares. Pero... Lo transforma en alcohol. Si es que eran las cuentas, estoy haciendo cuentas mentales. Ven Alberto, para... Estamos aquí aprendiendo a hacer chela. Si usted lo hace, un kilo de cebada lo puede conseguir en siete pesos, diez pesos. Un kilo. Un kilo de cebada. O sea, así como lo estás haciendo, es cariñosón. Sí, sí. Pero si tú lo produjeras, sería mucho más barato. Sí. ¿Qué pasa? ¿Y para la cascada ya? ¿O qué? Voy a hablar contigo. Híjole. ¿Haces algo de urgencia? No hay condiciones. Sí, yo es lo que estoy... Sí, yo vi también, yo les dije, no quise decir nada. Pero dice yo, así como vienen amarrando y todo lo que veo que hay en cachetear y todo. Pero el martes llueve. Dice él que hay una probabilidad del 30%. Ah, bueno. El martes llueve o no, se puede. Ah, bueno. Yo también no me quise adelantar, pero yo dije, yo no veo forma que mañana se pueda colar. No veo forma, pero no me quise meter. Entonces, sigamos con lo que estamos. Sí, yo ya te iba a comentar eso, pero no quise decir nada. Sí, ahorita volvemos a bajar. Déjame hacer este video y vamos a la cascada. Va, que va. Ya, vente acá a la estufa. Acá está la estufa. Échale, papá. Pero aquí no te contaminaré ahorita. Tú. Esta ahorita va a hervir. Ahorita no corre riesgo, la vamos a sacar. Una vez que ya esté hirviendo, la vamos a sacar. Echendrán una picharita. Sí. No, aquí en caliente esta estufa es poderosísima. Vas a ver que es más rápido. ¿Qué es el tanquecito? Sí, es el tanquecito. Ahí tengo un tanque grande. Cuando lleve 10 minutos hirviendo, se le pone el primer lúpulo. Lúpulo, órale. Ajá. Cuando llegue unos 30 minutos, le ponemos el segundo lúpulo. Lúpulo. Órale. Muy bien. Déjate, consigo una cuchara. ¿Para mediarle o para qué? Sí, para mediarle. Sí, tengo cucharas, pero chiquita. Déjate esa. O la de los chicharrones. Está muy grande, ¿no? O sí, con esa. Digo, con lo que tú quieras. O sea, te busco. Ahí tengo cucharas, pero a ver. Agarro el teléfono para no cortar. Tiene una cucharita normal de esas soperas. Sí, tengo, pero son chiquitas. De esas para comer. Te usa uno para la sopa. Espérame, te aquí yo voy a ir alante. Esas te quedan suaves. No, no, no. Agarro, agarro, agarro. Por eso lo rompiste fácil. Mira. Échale, papá. Ándale. Échale, papá. Allá hay jabón, si quieres. O sea, mientras se esté hirviendo, tenemos posibilidades de maniobrarla. Ya hasta que ya venga el proceso final, hay que ser cuidadoso con cubrebocas y todo. Sí. A la hora que, después de que le enfriemos, como ya está enfriando, le cae cualquier bacteria. Hoy se hirviendo se va a morir cualquier bacteria. Entonces le voy a ir meneando. Ya llevo los dos rúpulos. Ahorita se los voy a agregar. Al último que le enfriamos hay que enfriarla a 30 grados. Ya le echamos la levadura. Creo que hay más levaduras, pero esas son para... Mírate, se que están rompiendo mochila. La white. La white. No, 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 no. Vete para allá, güey. Váyanse para allá. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro perrito? Se diría con la porfiria. No, acá están, acá están. Esta es la perdida. Y toda esta fruta que traes, ¿qué es para tu receta? Es para hacer este... En la torre, con permiso. Corazón dijo este, Leonel, que habías traído tus... Podemos hacer 100 litros de pulque. ¿Qué es eso? Y lo puede hacer en Estados Unidos, donde quiera. Es un... Yo extraje... Pude aislar las bacterias y las levaduras que fermentan el pulque. Hay unas bacterias que se llaman leconostoc, que le dan el color blanco y lo viscoso. El pulque, el malo es baboso, el bueno es viscoso, no baboso. Entonces esas bacterias le dan la viscosidad y le dan el color blanco. Y le dan el sabor. Y tiene unas levaduras silvestres que esas le hacen el alcohol, que emborrache. Yo lo aislé en una cosa que se llama agar. Es un gel que venden en donde hacen las cosas para laboratorios. Es para germinar cosas como las orquídeas, cosas. Ok, ok. Algo muy... Luego es con el Jackson. Pulque donde usted quiera. Ahí es, pásale, pásale a la cocina. Esa es otra cosa que es muy buena porque dice uno este... Pues... Es decir, me dice una de mis sobrinas, es que aquí venden un pulque. Ahí en Chicago, en la 26. Pero no sabe nada a pulque. Y luego el que venden embotellado, que venden de lata, tampoco sabe a pulque. Exacto, sí. Yo digo, bueno, si te mando esto, lo puedes hacer allá y te vas a ver a pulque y despulque. Y yo lo fermento. Ahorita les voy a dejar un garrafón ya hecho. ¿Ves saben que no? Y va a ver, ¿a poco es pulque? Pues va a hacer café, ahorita que lo deje hecho. Y en tres días lo va a ver blanco. Y lo va a oler y huele a pulque y sabe a pulque. Pero tarda unas dos semanas en que esté bien. Bueno. Y este inicio de este proceso de tu cerveza, ¿cuántos días toma todo el proceso? Tarda... Ahorita unos de cuatro a siete días se puede dejar fermentando. De ahí, hay que clarificarlo. Ya se... Este... Se le pone grenetina. Y se mete... Tiene que estar en un refrigerador. Ahí se deja unos diez días. Ok. Para que se aclare. Ajá. Después de ahí, se saca y se vacía a otro contenedor. Ya en la botella que se va a tomar. Por si... Ahorita traje unas negras, ¿no? Si las vio, que por ahí traje una caja. Ahí si hay algo usado, lo vamos a sellar y hay que carbonatar. Entonces por cada litro, normalmente se le agregan dos costalitos de esos que venden de azúcar. Se le mete y eso va a fermentar y va a generar el CO2 para cuando se haga, haga la espuma. Ajá. En las cerveceras grandes le meten el CO2 ya, este... Pues lo meten de otra forma, ¿no? Ya no lo hacen con azúcar. Lo hacen, este... De una forma distinta. Esto, no te va a costar trabajo abrirlo. Déjame ver si hay una cuchita allá. Fue bien cuchita. Sí, ahí en la mesa de aseo. Ay, qué cosas. Qué cosas. Yo cuando vi que Barack Obama estaba haciendo su chela, dije, ¿cómo le hará para hacer su chela? Para la otra vamos a hacer la otra más completa. Este señor... Sí. Este señor es una belleza. ¿Vieron qué acomedido está? Trae toda su inversión. Qué cosas. Ay, muchachos. Ya pronto me iré de mi camioncito. Jackson, nos vamos ya. Si echan la loza, nos vamos a ir para allá, para el restaurante a vivir. Ya nos vamos de aquí, Jackson. A la cabaña de cristal. Yo la hago. Yo la sello. A ver. Pero esta la vamos a hacer para hacer el... Pero no va a dar tiempo. Para hacer un whisky. Un whisky. Esta es de maíz y traigo una de frigo. O sea, cada fórmula requiere calentar agua. Sí. O sea, es servir lo que vayas a hacer. Sí. Esta necesitamos de la otra malta. La que viene en grano. Bueno, bueno. Porque esto no contiene las enzimas que contiene la cebada. Cuando hacen un whisky de maíz, por decir, agarro un kilo de cebada y le echo cuatro kilos de maíz. Porque la cebada es la que nos va a dar las enzimas. Se llama milasa. Las que van a desdoblar la molécula del almidón y la van a convertir en azúcar. Ok, ok. Ok. Eso hierve es cuando burbujea, ¿verdad? Sí. Se hierve para quemarte cualquier parásito que trajera o cualquier bacteria que fuera a traerla. Para eso se hierve. Pero para que se formen los azúcares, eso se deja a 68 grados durante una hora. A 68 grados. Ahí se forman los azúcares. Esta ya no, porque ya lo formó. Bueno, la que metimos ahorita ya lo formó. Adelantó ese paso. Adelantó ese paso. Ahorita nada más la vamos a hervir. Y luego hay que dejarla enfriar. Tengo un... Traje unas cajitas de hielo allá. Ajá. Esas las voy a traer corriendo y vamos a buscar una... Ahí tengo hielo. Ah, bueno. Tenemos que meterla en como una tinita más grande que entre con el hielo alrededor. Para que la enfriamos lo más rápido posible para poderla vaciar y echarle la levadura. Entre más rápido la enfriamos, menos riesgo corre de que le caiga alguna otra bacteria. Bueno, yo aquí tengo hielera. Te voy a ir ayudando con esto. Tengo un poco de hielo, pero no tanto. Pero tengo una hielera que te voy a ir agilizando. Ahí tengo hielera. Tengo esa. Tengo esa olla. ¿Qué pasa? Porque no coge tanto. Como la olla te podría servir. Si la echamos de barro. Ah, sí. Ahí ya le cabe menos hielo. Ajá. Y aquí... Aquí tengo un vino que compro yo, que es un vino corriente de California, pero me gusta este sabor de ese vino. No, no sé qué es la leche. No, no sé qué pasó. No, este es vino que se llama vino de mesa, pero es la... Yo en Estados Unidos tomaba de ese y me gusta mucho ese sabor específicamente. También lo puede convertir en brandy, el vino. Sí. Ajá. Este lo destilamos y hacemos brandy. Mira, yo no soy... Yo nomás soy de dos cosas. Cerveza y tal vez vino blanco. Híjole, ya te tiraron el agua estos. Ah, bueno. Está sellado. Y cuánto se invierte en tu kit, que estoy bien, todas tus cositas que traes, ¿con cuánto dinero se compra todo esto? Si yo quisiera... Esto es sencillito. Yo compré de lo económico, pero funcional. Esto es para medir el pH. Tenemos que tener un pH más o menos de 5, 5.5. Ajá. Cuando se fermenta. Si no, si no se alcanza ese pH... Esta, por decir, para el que quiero hacer el ron, traigo una piña. Échate una cervecita. Hablando de cerveza, échate una. La piña nos ayuda, este... La última que tengo, pero... La piña le da la acidencia, además le aporta un sabor agradable. Ajá. El 50% del sabor que va a ganar su cerveza se lo da a la levadura. La levadura. Y ya entre el útulo y hasta el lugar donde lo va a hacer, le da el aroma. Fíjate que... Si yo pongo una cerveza con lo mismo en mi casa y otra aquí con lo mismo, va a saber diferente. Fíjate que... Por las alturas, por el nivel del mar, por el clima, por todo el mundo. Te voy a decir, yo fui al World Trade Center. Y a una expo de puras cervezas. Y ahí te van, te dan un vaso que le ponen como una línea. Y cada prueba costaba 10 pesos en aquel tiempo. Vas con tu vaso y dice, aquí, cerveza de cereza. Acá de chocolate, cada 10 pesos, la prueba. Vas probando muchas. Y había cervezas de todo tipo, hombre. Hasta de dulces, de madera, no sé de qué sabores. Es una infinidad, eso es como un art también. Porque uno puede hacer muchas cosas. Entre eso y los destilados, casi van juntos. Por si no, una cerveza la destilo y hago whisky. Ajá. Solo que para hacer el whisky no le voy a echar. No desperdicio lúpulos, no es necesario. Ah, ok, ok. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Qué? Bueno, vamos a ver si ya estáis viendo. ¿Cómo estás, gato? ¿Qué cuentas? El primer lúpulo. Pues acá, mira, bro. Ay, güey, esa barba que traes. Azul se me puso. Hermano, me da gusto. Híjole. No, te dije, pensé, ¿quién será ese gabacho? No, 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 ya somos de... ¿De dónde vienes, gato? ¿Qué sorpresa? Para mí ya somos aquí de... ¿Cómo se llama? El pueblito de acá, abajo. ¿Pero qué, fuiste a una fiesta? No. O sea, ¿por qué andas así vestido nomás de...? Pues es que fuimos a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Buenas. Ahí está tu chica. La tóxica, la traje. La tóxica. Así estaba diciendo el otro día, dice, la tóxica. Y voy a ver qué... ¿Qué tanto le gusta venir aquí? Pero ya fueron al mirador, ya fueron al mirador, no. No, vamos llegando. No, vamos, queremos conocer. ¿A dónde fuimos? ¿Cómo se llama? A Cuetzala. A Cuetzala. Pues ya, mira, para que vean que soy de ahí. De Cuetzala. No te conocías, dije, ese gringo, ¿quién será? El Ferrari, ¿a poco no? No, pero la barba. Azul, ya se me puso azul. ¿Tú qué piensas de eso? Está bien, está bien. Se ve bien. Porque dicen que ya después de cierta edad se empiezan a hacer... Y me dijo, vamos, que a mí sí me hace que te han dejado los cantitos en Luis. Sí. Quiero decir, a ver. Es que estamos haciendo una cerveza artesanal. Este chavo es cervecero. A ver, ¿qué más sigue ahora? Bueno, ahorita le vamos a hacer el primer lúpulo. Ajá. Estoy grabando la receta de cómo hacer cerveza en tu propia casa. Ahí tenemos sirviendo ya nuestra olla. Por eso estoy en la receta secreta. Pero, bienvenidos, bienvenidos. Una cervecita que se toma. Una y queremos conocer ahí cómo quedó, al colado y todo. Ah, ok. Pues mira, si... Dame cinco minutos y termino esto. En lo que terminas me adelanto. Sí. Ya se fue los chavos de Chapa, ¿no? No, ahí andan abajo todos. Ahí andan abajo todos. Nada más que yo me separé de ellos para hacer esta receta. Pero ahorita vamos para allá. ¿Tienes cerveza tú o le pido a Leonel? Ahí pídale a Leonel porque ya no las tomamos las nuestras. Pero ahorita les acompaño con una. A ver, ya está hirviendo, ya está hirviendo. Estoy viendo que ya está burbujeando. O sea, que tiene que burbujear. Sí, tiene que burbujear. El famoso gato. Sí. Para hacer la otra, hay que primero macerarla durante una hora. ¿Qué es macerar? Macerar se deja, para que se transforme eso, requiere una cierta temperatura que es de 68 grados. Hay que tratarla de tener así una hora. 68 grados. ¿Eso es caliente? Caliente. Ajá. No tanto que estos llegan a 100 grados, para que hierva. Entonces, a 68 grados no se mueren las enzimas. Están trabajando. Pero, ¿cómo se mantiene así? ¿Con fuego? Sí. Bajita la flama. Normalmente, aunque baje, uno se lo pone a 80, tantito antes. Le mete uno la cebada, la que viene en grano. Se la mete y lo tapa uno con algo. Lo cobija para que se mantenga así caliente. Y ya en una hora, entonces, ya pues eso. Ahora lo ponemos a hervir. Ya se puede hervir. Se hace unas pruebas. Si ya no tiene almidones. Ahí trae un yodo. Por si ponemos unos vasitos. Y se le pone un poco del mosto. Y tiene que agarrar. Si se pone color como amarillo. Es que ya no hay almidones. Si hay almidones, se pone entre azul y morado. Quiere decir que le falta macerar. Ajá. Y le podemos sacar más azúcares. Todavía. Pero si vemos que ya no se pone ese color. Ah, es que ya. Ya no tiene almidones. Ya es puro azúcar. Perfecto. Bueno, ya casi está. O me espero un tratamiento para acá. Porque aquí hace mucho calor. Aquí se. Ay, ay, ay. Oye, ¿y tú por qué tienes tanto interés? Veniste una vez. Invertiste tu tiempo. Vuelves a hacerlo invirtiendo tiempo. ¿Por qué tienes tanto interés? El que yo conozca tu cerveza. Una, a mí me apasiona hacer eso. Pero yo no tengo la economía. Entonces, si lo pudiera hacer para alguien. Y a lo mejor me da trabajo. Entonces, para mí es bueno. Porque estoy haciendo lo que me gusta. Y además estoy ganando. O sea, que hicieras, fueras como el cervecero. ¿Qué te refieres? Sí, cervecero. Pero no, yo no sé atender a la gente como cervecero. Pero sé hacerla. Como yo, yo le elaboro la cerveza que quiera. O sea, ¿tú quisieras trabajar conmigo en Mojarraville? Sí. Haciéndolo de la cerveza. Sí. O de lo que se ofrezca. Yo le dijera que, ajá, de cerveza y todos los destilados que quiera. Pero es que si se ofrece hacer algo de plomería, se lo hacemos también. Ah, ya te entiendo. Que si hay que pegarle un piso de azulejo, se lo hacemos. Que si hay que hacer un biodigestor, lo hacemos. Que si usted quiere producir sus propias verduras, yo le construyo el invernadero. Y le produzco sus verduras. Y si quiero que mi cascada tenga esa válvula, ¿cómo se llama ese método? Ah, para llevarla a otro lado. La hacemos, hacemos una bomba de ariete. Porque fíjate que me dijo Leonel, le dije. Antes, ahí en Estados Unidos tenían en los ríos, las postales que salen de las ruedas que parecen de carreta. Que con los cajetes giraba. Y giraba un torno, una, un otro. Esa son de pistón. Son hidráulicas porque el agua hace que gire el pistón. Da la vuelta a ruedas y el pistón está bombeando. Eso yo también lo pensaba hacer para mi electricidad. Porque ahí queremos hacer solar, pero si fuera eso mejor, porque la electricidad solar tiene carencias, tiene desventajas. Donde haya agua que pase, se puede conectar, se hace la rueda para que vaya al generador. Y se hace con pistones o se hace con algo. Ok, si yo te diera ese trabajo, ¿tú lo harías? Sí, no he hecho solar. Yo he hecho mi... No, no solar, de agua. Pero, ajá, pero la podemos hacer. O sea, nos la ingeniamos, le digo, ¿sabe qué? Lo podemos hacer así, así lo vamos a hacer para que con el agua esté trabajando esa rueda. Ok, porque yo lo que quiero, porque vamos a poner una serie de series, precisamente de luces. Pero ahí como el sol es limitado, hay que sacar los paneles al cerro. Tenerlos por ahí arriba y jalar los cables. Pero cuando el cable viaja mucho, llega muy poca energía. Entonces, yo estuve pensando en todas las formas y ayer que le dije a Leonel, exacto, si el señor puede hacer eso, le compro todo su material y haces esa rueda, generas nuestra electricidad y ya la hicimos. Yo no me lo ingenio para hacer eso. Yo fui aquí a Tetela de Campo, no se conozcan, de Pepizalán todavía está más para arriba. A mí me contrataron para ir a arreglar unas bombas de ariete, que no las podían dejar andar. Pues yo le di la idea esa también, de que con el agua, ¿por qué? Ahí no les funcionaba la bomba de ariete. Y comprando, hicieron una, el señor tenía un torno. Compraron una por Mercado Libre, de 4 pulgadas. Entonces ellos ya hicieron unas de 6. Y contrataron unos ingenieros. Ya prendo la otra, se puede prender la otra. Pero está muy lejos, ¿no? Meta y metá, o se desperdicia mucho fuego, ¿no? Sí. Sí, ahí está, ahí va, ahí va. Ya casi. Entonces, a mí me, como les he trabajado a los profesores de Chapengo, yo he trabajado en el área posgrado. Y yo les hacía todos los experimentos que querían los muchachos, ¿no? Entonces esos profesores, pues, ahí me tenían, porque... Que querían un sistema de riego diferente, querían que les pusiera calefactores para sus invernaderos. Yo se los ponía. Que les automatizara el sistema de riego para que solitos estuvieran trabajando, pues yo se los hacía. Pero esos profesores me han recomendado otros lados. Entonces querían unos muchachos, acá en Tetela, sacar el agua del río. Es este mismo río. Bueno, es otro brazo, pero los dos se llaman Ticolucla. Se juntan allá adelante. Muy bien. Entonces ese proyecto, ¿te la podrías ingeniar si yo te haya el recurso? Sí. Aquí esa rueda de generar nuestra propia electricidad para nuestro alumbrado. Lo que va a generar la electricidad es un generador que hay que comprarlo. El generador, el agua lo único que va a hacer es que esté girando el generador. Tenemos que hacerle con engranes o poleas, de tal forma que el generador esté dando vueltas con el agua. Pero el generador, ese sí hay que comprarlo, ese no lo podemos hacer. ¿Eso qué es el motor? Sí, el motor. O sea, es un generador donde son imanes que están generando la electricidad. Como el dinamo. Es lo mismo que están haciendo aquí en la presa. Es lo mismo, pero lo vamos a hacer más chiquito. O sea, lo que le va a dar la vuelta al generador va a ser el agua. El agua es el motor, ya que hace que dé vueltas el generador. Como un dinamo igualito, como un alternador de un carro. El principio es eso. Ajá. Eso se tiene que comprar. Por si con un alternador de un carro podemos generar poquita, o para un poquito. Oye, espérate, yo tengo una combi. Ahí te va lo que te voy a decir. Esa combi eléctrica, ¿sabes cuánto me costó el motor? 200 mil pesos. Ese motor funciona con seis baterías. Que esas baterías, una vez cargada, tienen la carga de seis cada una. O sea, seis por seis, 36. Aquí yo tengo cuatro. 36 baterías. Tengo cuatro. Que no las he instalado porque tengo luz. La voy a poner ahí abajo. O sea, yo tengo en mi combi 36 baterías de esas en carga. Yo quería usar esa combi como generador en mi restaurante de tecnología solar. Que fuera como una planta. Que estuviera ahí atrás del restaurante. O los paneles que estuvieran dándole energía a ella. Y que esas baterías estuvieran haciendo funcionar el restaurante. Eso, pero le puedo quitar el motor. Y si eso es lo que tú estás diciendo, ahí tenemos un generador. Si es lo que estás diciendo. Sí, el generador. ¿Por qué la energía la que jala de las pilas? Ahí la jalaría la energía de la cascada. No, no, no. Pero, ¿qué es lo que carga las pilas? Solar. Solar. No, no, no. A usted le falta... Ahí lo que está cargando las pilas es el sol. No, pero estoy diciendo que el motor que te estoy diciendo que lo va a cargar. Son los paneles solares. No, lo va a cargar la cascada. Estás diciendo que esa vuelta... Sí. Es lo que... Pero no tiene un generador en su camioneta. El motor está trabajando con las baterías. Ajá. Y las baterías están cargando con el sol. Ajá. O sea, no tiene generador. Un generador... Este... Tiene que trabajar con... Con otra cosa. Con gasolina o algo. Por decir, una plantita de gasolina que le genera electricidad trae un generador. Ok. En lugar de usar la gasolina, usamos el agua. Ok. La fuerza del agua. Ok, ya te entré. General, es otra cosa. Yo lo que tengo es un motor. Sí, tiene un motor que trabaja con la electricidad, las baterías y esas se cargan con los paneles. ¿Ya está hirviendo o qué? Ya empieza. Sí, ya está hirviendo. Tiene que burbujear. Ajá. Y le echas el sobre. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Esperar un ratito para echarle el segundo sobre. Ah, bueno. Vente para acá entonces para que no... Esperar unos... Un minuto, unos 20 minutos. Casi hace unos 10 minutos antes de apagarle, echamos el segundo. Cada lúpulo le da un sabor diferente. El lúpulo del amargor es de una semilla de la planta del lúpulo. Entonces, como ahora los han hecho híbridos, pues ya le ponen sabores frutales, sabores florales. Ajá. Ya no, no, solo es el amargor. La cerveza original no tenía sabor amargo. Ajá. Después le empezaron a poner eso. A alguien se le ocurrió algo que supiera amargo. Después vieron que el lúpulo aparte le ayudaba para que durara más. No se le echaba a perder. Ajá. Entonces, la India en Pelé fue porque se les echaba a perder. Llevan las barricas de cerveza de Estados Unidos a la India. Ajá. Para los soldados. Entonces, ¿qué pasaba? Que para llegar ya no servía. Ajá. Entonces, vieron que cargándola de lúpulo y un poco más de alcohol les duraba. Ajá. Déjate, pregunto de ti. ¿Tus muchachos viven contigo? Sí. Y con todo respeto, ¿tú los crías? ¿Su mamá no? Sí, su mamá polla. Pero tú eres papá soltero. Sí. Y viven contigo allá en el Estado de México. Ajá, viven conmigo. Yo los llevo a la escuela, los recojo. O sea, por eso tengo que llevarlos, traerlos. Si voy, entonces agarro trabajitos por mi cuenta. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Vente a trabajar en algún lugar donde los tengo que dejar solos. Muchas veces no puedo. Si me voy a algún lado, me los llevo. A ver, pero aquí en Mojarra, Bill, si te doy el trabajo, ¿cómo lo vas a hacer? Pues me tendría que rentar una casita por ahí. ¿Y traer a tu familia? Sí. ¿Qué son, niños o muchachos? El más grande tiene 16 años. Ahí son otros dos más chicos. ¿De qué edad? El otro tiene 14 y la niña tiene 12. ¿Y dónde vives? ¿Es una casa? ¿Estás rentando o qué? Es de mi hermano. Era de mis papás. Mi casa yo estuve construyendo en Chiapas. Y quedamos entre la señora, que fue mi primera esposa, y yo, que se la dejábamos a mi hija. Entonces, yo estaba haciendo otra. Hice los cimientos en donde vivo. Pero les cayó una bacteria a mis hijos, que se llama Klebsiella. Pero no la encontraban. Gasté mucho y me habían drogado. Entonces, vendí el terreno. Y vivo en la casa que era de mis papás, pero se la heredaron a uno de mis hermanos. Son más chicos, están en Estados Unidos. Entonces, no pago renta. No pago renta. O sea, tú te responsabilizas por tus hijos. Sí, sí, sí. Yo me responsabilizo. Ellos, los he enseñado muchas cosas, que saben qué. O sea, les hago, los preparo, porque pueden venir. ¿Y a poco tú estarías dispuesto a mover tu residencia por venirte acá? Si yo te dijera, te contrato para que hagas eso o lo que se ofrezca. Sí. El invernadero. Yo ya vería una visión de con el futuro poder ir a la jor. Luego hay oportunidades. Un terrenito a pagos. Yo estaba comprando un terreno en Bacalar. La intención era producir hortalizas para los restaurantes ya orgánicas. En Bacalar. Yo trabajaba, poníamos, andaba de ayudante. Yo hacía cosas de plomería, pero aparte le ayudó a un electricista a poner los mini split. Y me estaba yendo ya los sueldos tan buenos. Sí, claro. Entonces, unas personas me estaban vendiendo un terrenito. Y yo estaba, ¿sabes qué? Le dije a las señoras. Pues, la intención era irse para allá. Ella ya no quiso. Se negó, me tuve que rezar. Pues, aquí ya habían cosas. Cuando dices los sueldos buenos de Bacalar, ¿cuánto era un sueldo bueno? Bueno, buenos. 400 pesos al día. Pero aquí los sueldos estaban mucho más bajos. ¿Para ti cuánto es un sueldo bueno? En Chapo, 500 pesos ya para mí es bueno. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Y a poco con eso puedes mantener a tu familia? Muy al ras, pero manda a la señora, les apoyo también. O sea, también manda un gasto. ¿De dónde? ¿O sea, de Estados Unidos? Sí, ella está allá. Ah, ¿te manda un gasto? Sí, manda un gasto. Y perdón que me metan en tu vida. ¿Eso de tener a estos muchachos fue tu elección o es una...? Cuando nos separamos, se me quedaron. Después, un año. Al año me los pedía. Ella vivía con su mamá acá en Poza Rica. Y se los di a petición. Le digo, deja hablar con ellos si ellos quieren ir contigo. Salieron en vacaciones. Terminó la escuela. Se fueron de vacaciones con ella. Y se los di. Y estuvieron un tiempo con ella. Ella trabajaba en un invernadero en Pacar, jitomate. Pero mucha gente de allá se va para Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues casi no los veía. Estaban solos. Ella trabajaba de noche. Vamos a ver. Porque hasta acá huele que ya está burbujeando como un chocolate, abuelita. Bueno, ahorita se va a subir un poquito. Ya le vamos a echar. Ya está bien, ¿eh? Se va a subir. Se sube un poquito, pero no mucho. ¿No se tira? No. No, más que la olla ya no está llena. Luego las hago bien llenas. Ah, ya. ¿Eso cómo se llama lo que estás poniendo? Es el lúpulo, el que le da el amargor. Lúpulo. Ajá, el que le da el amargor a la cerveza. Pero hay de esas. Hay lúpulo cascada, hay varios tipos. ¿Eso cuánto cuesta? Es de como son poquititos, vale unos 20 pesos. Ok. Ajá. ¿Por qué dijiste el rato que también la cerveza artesanal podría ser barata? Si uno la produce de cero, ¿te refieres? Sí, sí, sí. ¿Uno hace su cebada y todo? Sí, uno compra la cebada por bulto. Ajá. En Apan hay cervecera. Ajá. Acapara toda la cebada. Y piden cebada, ahí se las vean que venga la más buena. Entonces ahí se puede ir a comprar económica. Mi hermano tiene unos terrenos que nos dejó en el pábana. Sí. Se le quedan a él porque eran ejidos y él quedó como... Como... Él se quedó como... Y aquí se puede sembrar cebada en las atletas. Lo que pasa que es en charolas. En charolas de plástico se hace un invernadero y se hacen anaqueles. Y uno mete un montón de charolas, las que quieran o sembrar. Pero me refiero al clima. O sea, el clima no importa. En cualquier lado. En el invernadero tú adaptas el clima. Sí. El invernadero es para que no se metan algunos insectos, otras cosas. Para eso y para que se llueve. Porque si le cae la lluvia, todo se llena de hongo y se echa perdera. O sea, tú controlas los variantes, los elementos. Sí, para eso ser invernadero. Ah, acá. Para descenderlo de eso. Ahorita en unos 15 minutos le echamos la otra. Ah, bueno. Y la apagamos y la metemos al hielo. En el hielo más rápido. Y luego, ¿qué sigue? La echamos al garrafón y le ponemos la... La levadura. Bueno, medimos. Vamos a medir la temperatura. Que ya esté a unos 30 grados. Cuando baje 30 grados, la levadura y el garrafón. O ya en el mismo garrafón le ponemos la levadura. Ahorita unos 15 minutos. Bueno, para que empiece a agarrar sabor. Ajá. Ok. ¿Y para ti cuál es la mejor cerveza? ¡Ay, muchachos, muchachos! Está gelatisnada. Bueno, como yo no soy tan cervecero, yo tomo de esta, que es suave. Ajá. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Esa. Cálmense. Cálmense, cálmense. Una negra modelo, pues cuando a veces que unos marisquitos se antoja. Y algo más cargadito. Mira, yo estoy pensando en ti varias cosas. Hoy, yo en cinco minutos, Javier, me doy cuenta de la gente desde cómo camina. Y yo me doy cuenta cuando la gente me viene a pedir dinero. Y me doy cuenta cuando la gente viene a pedir una oportunidad. El toyotero ya en Chiapas decía. Yo no vengo a pedir dinero, no piense que le, porque yo te desayudo a la gente. Yo lo que vengo a es a ver si me han trabajo, que vean mis frituras. Yo busco una oportunidad, no dinero. Ese es el lenguaje de la gente trabajadora. Porque aquí hay mucha gente que me dice. Oye, denme dinero para esto, denme. Y le digo, sí, pónganse a limpiar. No, es que no tengo tiempo. Pero le digo, eso es otra cosa. Pero al ver todo lo que tú has hecho, vi cómo haces las cosas. Y haber venido dos veces, ya tienes mi atención como el artesano, el artista. Le dije, por haberme venido a buscar, el día que tú llegaste, él llegó antes. Sí, yo los encontré ustedes cuando iban para allá, iban en el carrito rojo. Le dije, eso le digo a Lenel, cuando la gente gasta su pasaje, invierte, te busca, pues ya merece una oportunidad cuando menos ser escuchado. Y cuando vi lo que hacía en sus videos, dije, si esto lo puedes hacer, porque la gente luego dice que puede, o dice que hace. Le digo, si tú haces esto que estás diciendo, tienes el trabajo. Le compré todos sus materiales, sus cosas. Ahora que vi cómo lo hizo, le dije, tienes el trabajo permanentemente aquí. Digo, aquí va a haber trabajo por meses, meses, porque no solo es el restaurante, va a ser un complejo de gambling, de cabañas pequeñas de acá en la heladera. Todo eso te estoy preguntando de la energía, te estoy preguntando del invernadero, te estoy preguntando de crear muchas cosas. Porque tal vez, si llegamos a un acuerdo, tú te moverías para acá con tu familia, si así lo decides, te doy dónde vivir ahí en mi propiedad. Yo le digo que si quieres, pues puedo rentar, o yo puedo hacer una cabañita donde sea. Sí, o sea, yo te daría un lugar porque también ocuparía a quien se encargara de ese proyecto. No, yo te doy los materiales y todo. O sea, yo te doy los materiales, una cabaña de las que yo haga, te la dejo para que tú vivas. Porque yo dije, con tus hijos, a ver cómo le vas a hacer. Y tus hijos no tienen problema con lo que tú decidas. Yo le dije, si se puede, vamos. Le voy a hablar, hijos. No es un hecho. Pero si quieren, nos vamos para allá. Como quieran, ya no tenemos propiedad de mi hermano. A empezar de cero. La primera se le quedó a mi hija. No, pues allá estamos en ceros. Ahora, ya lo que yo hago. Sí, de alguna forma estamos en ceros. Tampoco tienes nada, no pierdes nada. No, no pierdo. Solo tengo mis gallinas. Eso sí, nos gustan las gallinas. Tenemos de huevo azul, de huevo de chocolate. Tenemos de la copetoncita. Tenemos silquis. Gallinas ornamentales, pero que también se comen. Entonces eres como un menonita. Fíjate que los menonitas son muy trabajadores, muy creativos. Ellos son autosustentables. Tú le haces un pedazo de tierra y ellos ahí pueden vivir. Ellos siembran, cosechan, talan, pescan. O sea, ellos, donde haya naturaleza, ellos viven. Y uno no, uno dice, no, pues aquí no hay nada donde compro. Uno quiere comprar, traer. Pero veo que tú tienes esa capacidad de hacer. Yo quiero hacer eso, como ese, producir mi energía eléctrica, mi gas. Porque yo lo que le digo a Leónel, aquí, si ustedes van a gastar en hacer una fosa séptica, lo mismo se van a gastar en hacer un biodigestor. Y recuperan el gas de cada cabañita, que ese es otro. Bueno, por eso es que todo lo que me estás diciendo lo estoy pensando. No es que no te ponga atención, sino que estoy pensando adelantando. Este proyecto de Majarrabil tiene, digamos, cinco posiciones. Y esas cinco, tú las puedes hacer. Y se puede hacer sustentable. Porque yo puedo decir, voy a pagarle un plomero. Le voy a pagar a alguien que me haga la huerta. Le voy a pagar a alguien que me haga la cerveza. Entonces, yo te puedo ir a trabajo permanentemente. O sea, te digo, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar de estas. Tú haces tu propio organigrama. Yo estuve en el ejército ocho años. Yo era sargento. Y me enseñaron la lealtad. Una es la lealtad y la otra es la obediencia. Yo llegaba a Chapingo y había muchachos que no sabían nada. Pero como estaban estudiando ahí, eran mis jefes. Y a veces son soberanos. Porque ya estudiaron y lo tratan uno mal. Mi trabajo era obedecer. Lo que él me dijeron, que estuviera mal. Porque yo para eso me alquilé. Entonces, yo era respetuoso con ellos. Y los profesores, hasta la fecha, no porque no me pasaban de 1.500 a la semana. Y digo, mire, profe, hace 20 años usted me pagaba 1.500. Yo pagaba 4.50 del pasaje. Ahorita cuesta 12. Y para acá, como son dos camiones, le digo, ya son 24 pesos. Luego hace 20 años, luego que me contrató la primera vez, me contrató con 1.500. Para mí era un dineral. Yo lo que he ganado más trabajando por día es con un ingeniero que me contrató. Era ahí de la fábrica papelera donde vivo, en su casa. Me daba así por semana. Me daba 2.500 por semana. ¿Y en el ejército cuándo ganabas? En aquel tiempo que me di de baja, en el 99, ganaba 2.300 a la quincena. Era buen dinero en aquel tiempo, a la quincena. Y para ti, a ver, déjate de hacer este ejercicio. Para ti, un sueldo, en base a lo que sabes, lo que haces, lo que podrías hacer, ¿cuándo es un sueldo para ti justo? Que te dijeran, escoge tu sueldo. O bueno, ¿tú cuánto consideras que podrías ganar? Mire, si a mí me dieran 500 diarios, es un sueldo justo. Lo demás es ganancia. Yo trabajé con un señor en el rancho, donde aprendí lo de los invernaderos. A mí cuando me conocí en los profesores de Chapingo, me decía, vete a trabajar con nosotros, porque tú ya le sabes. Yo aprendí ahí, en un rancho. Me decía el de ahí, ¿sabes qué, Javier? Tienes que ganar 3.000 pesos semanales. Me daba 1.500. Pero él me prometió eso porque en ese tiempo yo estaba joven y corría. Para mí era como en el gerto. Iba a hacer algo y yo movía a toda la gente. Se la pedía, había una ingeniera. Y sabe que es su cargo, la ingeniera. Me lo iba andando porque la regaba, la ingeniera. Cuando preparaba los fertilizantes, una vez estaba pesando el nitrato de calcio, que eran 16 kilos. Y lo pone en el balanzón con la cubeta. Tenía así. Y le dice el dueño, también era ingeniero industrial, pero trabajaba en el campo, era en Aujoa, Sonora. Se llamaba Don Jesús, salido. Dice, ¿cuánto es ahí? Es 16 kilos. Me dice, Javier, son 16 kilos. Pero no, porque yo había trabajado, o sea, yo sabía. Mínimo casi se llenaba la cubeta con 16 kilos de nitrato de calcio. O sea, con el hecho de ver, y ella era una ingeniera. Sabes qué dice, estás pesando mal. Eso lo pesas en la parte de abajo de la báscula, no arriba. Dice, pero no solo por eso, por el hecho de que veas la cubeta, tienes que darte cuenta que no son 16 kilos. Por puro sentido común. Te vamos a vaciar. Sí, lo que veo ya pasando bien. Yo me iba a ver a mi hija a Chiapas. Sabes que ves en avión y te regresas en avión porque te quiero aquí por la gente. Entonces, ese señor, siempre fui leal con él hasta que se divorció y vendieron el rancho a puertas cerradas, caballos y todo. Traía de Estados Unidos, de Canadá, cosas de España, sus caballos. Entonces, ese señor, muy vivo, él iba atrás de los, el papá, iba atrás de los trabajadores con el reloj aquí en la mano. Iba caminando e iban, o sea, estaban pintando unos postes para los invernaderos. Y ahí iba con ellos y les reapuraban. Ya cuando se iba, hiciste tantos postes en media hora. Voy a ir a comer, regreso en dos horas. Tienes que ir a tal lado, decía. Entonces, ellos, en lugar que fueran normales, les reapuraban porque él estaba con el reloj. Entonces, le decía, hiciste tantos en media hora, hiciste tantos. ¿Qué quiere decir? Que en dos horas que yo regrese, tienes que ir en tal lado. Y ya no le he dado oportunidad que le tiraban la flojera. Y ese señor me decía, me hicieron, pero loca. Porque, yo que sé que era un, me gustaba enviar cosas y hacía cosas, ¿no? Entonces, el viejito me decía a mí, si era pera loca. Fíjate que así como es tu, como es señor, yo soy. Ahorita que vino Alberto, ¿ves lo que me dijo? Que la loza no se va a poder hacer porque van muy atrasados. Y va a llover el martes. O sea, mañana era el día de colar. Vamos a ir ahorita, por eso quiero que termine esto. Vamos a ir allá y vamos a mover toda la gente, de todos lados. Para que les ayuden y toda la noche, toda la tarde y toda la madrugada de mañana. Se pongan todos a preparar. Ahorita, por eso quiero que terminemos esto porque me voy para allá, para la loza. Yo me puedo quedar a ayudar a botear. Sí. No, soy ya. No, soy ya. Sé pegar pisos. Algunos acabados. Pero uno de los botes. Entonces ahorita vamos a echar el hielo. Tráetelo. ¿Qué quieres? ¿Que hay que ir por el hielo o qué hay que hacer? Tiene el hielo. Poquito. Le echamos y yo voy corriendo. Nada más traje dos. Tráetelo. Dos. Aquí te espero. Voy corriendo. Tráetelo. Le voy a aventar los que tengo aquí. Échale, papá. Este señor me está. Chivo. Creo que se pasó de congelación. Ahí. Ahí. Vamos ya. Ahí te sale. Ahí. Es que yo lo tenía esto para mis aguas, pero. Es que miren, yo te llevo una hora grabando esto, pero la historia del señor es sorprendente y él me ha buscado. Dije, le tengo que dar el tiempo al señor. Pero ahorita vamos a ir a hacer una, vamos a terminar la losa, la preparación hoy y mañana para hacerla completamente. Ahí viene. Échale, papá. Hay que correr. Así debe de ser. Yo ya le eché este. Unos hielitos. Ahorita te doy más. Aquí tenemos. Aquí los encontré en el centro. Sí, es que así es aquí. Ahorita le vamos a echar agüita. Agua para que se haga una laguna fría. Ah, sí. Échale, papá. O sea, ¿en qué tiempo se debe enfriar? ¿Lo más rápido posible? ¿Qué rápido que es? ¿Minutos? Sí, minutos. O sea, ¿qué es tiempo? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? ¿O? Unos quince minutos. Ah, ok. En eso es algo sano. ¿Y si pasa de más tiempo qué? Es más posible que le caiga una bacteria. Ah, ¿qué es? ¿Para protegerlo? Es para protegerlo. No es por la rapidez. Venden unas maquinitas que quieren para enfriar. Ah, ya. Ya te entendí. Sí, o sea que entre menos. Y aquí con lo que estamos siguiendo en esa olla no tiene riesgo de contaminación. Sí, tiene el riesgo. O sea, estamos jugándonosla. Ajá. Entonces me voy a alejar para con mi presencia no afectar. ¿Y si la tapas? Si tienes una tapa, sí. Nada más que la tapa la vamos a desinfectar con esta agüita. A ver. Normalmente se usa el papel aluminio. Tengo. Tengo. Agárreme aquí. El papel aluminio nos ayuda para que no entren bacterias. En todo eso se usa el papel aluminio. Ah, mire. Echale, papá. ¿Pongo? A ver, tú hazlo. Tú dime, yo aquí tengo todo. Nomás tú pide y se te concederá. Ya con el papel de una mosca o algo ya no cae. Sí, aparte este es como antibacterial este de aluminio. Se usa para eso. Ah, ya con esto estamos más tranquilos de que le caiga algún elemento externo. Sí, en eso. Agarra dos, dos chingazos. Antes por los diez, perdón. ¿Cómo se llama? Ay, así nada más. ¿Por qué no queremos que cubra tanto? Si no se... Así es que se enfríe. Ahora échale el agua. Quítate, Jackson. Quítate, Jackson. Porque estamos trabajando en contra del tiempo. Ah, todo esto lo estoy aprendiendo porque me voy a calar a hacer la mía. Por eso estoy viendo tu técnica. Sí le va a salir. Para la otra le voy a hacer otra. Le voy a enseñar a hacer de la cerveza negra. Ajá. Échale, papá. Si quieres, le metemos más al refri para que vaya teniendo agua fría. Ajá. Pero ahí ya le meto de la limpia, ¿no? De la que sea, es para que... Sí, es para afuera, pero para no... Es que me hubieras dicho que hubiéramos puesto a enfriar agua ahí en el refri. Pero ya, bueno, ya para la otra ya sé. Ya con esa, ¿para qué? Con esa. Con esa, ahorita vamos a checar la temperatura. Y frío para ti, ¿qué es frío? ¿Cuál es el método? Que llega a 30 grados. Ah, eso ya... Y ya le echamos al garrafón. Ahorita ya le hay que desinfectar. Todo lo que le metamos ya no tiene que ser. De ahí sí, pásame esos uniceles todos que están ahí porque los perritos se los andaban comiendo. Los vete aquí en este... En este... Porque se andaban comiendo esos perros el unicel. Aquí ya le echamos el desinfectante. A ver, y este método, ¿cuánto gastaste en este kit? En todos tus... Pues, ¿qué sería? Esta cosa es barata, sale como 100 pesos. Estos, por... Compré como... Bueno, aquí nada más traigo dos. Que son los que podríamos ocupar ahorita. Este es grande. Está como en 300 pesos. Este cuesta como 150 pesos. Pero digamos aquí, ¿cuánto es? ¿1,000 pesos? ¿2,000 pesos? ¿5,000? ¿1,000 pesos no? O sea, ¿1,000 pesos? Estoy viendo para ver cuánto sería. Ah, ok. O sea, con 1,000 pesos, entre comillas. Sí, tiene para... Tienes para poder hacer tu propia chuela. Sí. Y aparte tu materia prima. Sí, aparte la materia prima. ¿Cuántos lleva? ¿34? No, ahorita está como a 80 grados. Mira, como esa mosca que cayó, iba a caer ahí. Ajá, pues ya le ayudó ahí. El papel de... Ah, esos son los grados. Ajá. Sí, grados centígrados. Ahorita está como 80. Aquí le voy a asumir. Y es que hasta esa altura llega el mosca. 36. Ah, entonces, si tuviéramos mucho hielo, de volada le enfriamos. Ah, pues si tuviéramos un refrigerador, ¿sirve o...? Venden una maquinita que enfría. Más un serpentín. Es una bombita que la bombea por el serpentín. La bombea y la enfría rápido. Y esa bombita, cuando uno hace con la otra cebada, tenemos que hacerle una cubeta que tiene una llavecita abajo. Y hay que ponerle otra bombita como de pecera. Y hay que recircularla. Se llama lavar. Entonces, cada vez que pasa por la misma cebada, se va saliendo más clarita. Y ya de ahí se queda toda la cebada adentro. Y ya nos llevamos el puro mosto. Ok. Ajá. Muy bien, muchachos. Muy bien. Todo esto lo estoy... Yo es que vi que Barack Obama hacía su propia cerveza en la universidad. Dije, pero ¿cómo se le hará para hacer cerveza? Hoy me doy cuenta que no es tan difícil teniendo las herramientas y el conocimiento. No, no es difícil y además... Si usted la quiere hacer barata, pues compra la cebada tal y como es. Una cebada así. Yo ahorita compré para traer. Pero le dieron a mi hijo una cebada muy vieja, muy fea, no servía. ¿Y la cebada qué proceso es? ¿Hervir igual? No. Sí, primero hay que lavarla, desinfectarla y ponerla a germinar en charolas. Antes de que salga, sale la raíz y antes de que salga la hojita, hay que ponerla a secar. Se deshidrata y esa ya es la malta. Ya se transforman los azúcares en almidones. Ok. ¿Y ese proceso cuánto tarda? En que germine ha de tardar unos 4 o 5 días. O sea, si tú hicieras tu cerveza, que yo te diera el invernadero, y dijera empieza hoy a correr el tiempo, ¿en cuánto tiempo, desde que tú tienes tus condiciones, tu semilla, para tener un vaso de cerveza en el restaurante? ¿Cómo tarda? Si ya tuviéramos el invernadero. Todo. Si ya tuviéramos eso, tardaremos cuando mucho un mes. Porque una vez que ya tengamos deshidratada la semilla, tardamos 25 días. Entonces, otros 5 en que germinó y entre que la secamos. ¿A poco tarda 5 días en producir eso? Sí. ¿5 días? Sí. En que esté la malta, sí. Es que ni siquiera sale la hierbita, solo sale la raíz. Ah, ya. Yo lo meto en charolas, en el invernadero lleva un sistema de riego, que nada más son nebulizadores, la mantienen húmeda, pero no acceso de agua, si no se honguea, entonces solo va a estar húmeda, la viento, uno le programa, cuánto al agua quiere que le venga, entonces, le avienta un riego, si no hay sol, pues ni se le riega, mientras esté húmeda no se riega, y ya empieza a germinar. La primera noche se deja remojando en algo, un costal hay que tener un tambor de esos 200, o lo que uno haga, o más. A ver, checa la temperatura. Hay que dejarla remojando. Vamos a ver qué avance tenemos. Ahí estamos de nuevo. Está todavía como 60, 45. 45. Está menos de 60. Más o menos. Sí, más o menos. O sea, tú ya más o menos sabes cuántos grados va avanzando, en base de las condiciones que le genera. Aquí era tener más hielo, para, digo, más rápido enfriado. para más rápido enfriar. O sea, de que va a enfriar, va a enfriar. Tú lo que quieres es, inmediatamente asegurarla, taparla, para evitar la contaminación. Exacto. Esa es tu manera. Y una vez llegando a 30 grados, le echamos al garrafón. ¿Y qué pasa si no está a 30 grados? Si está más, se muere la levadura. ¿Cómo? Si está más alta, se muere la levadura. Si está menos, no hay problema. Solo va a tardar más en hacer el efecto. ¿Y si se muere qué? ¿Nos sirve la...? No, ya no. Si está más alta, la quemamos a la levadura. Se echa a perder. 30 para abajo. Ah, ok, ya te entendí. O sea, ni un solo grado más. Ajá. Para arriba no. Para abajo sí. 35 grados, pero ¿por qué nos arriesgamos? Ya te entendí todo. Esto te lo pregunto porque me vas a ver un día haciendo esta cosa. Es relajante. Sí, pues es que yo siempre he querido que me enseñen, más que... porque cuando me vaya a una isla... Esto se llena con desinfectante. Esta agua tiene desinfectante. Hay que echarle aquí. Esto es para que salga el CO2, pero que no le entre oxígeno. Pero eso es... Pero tus manos están desinfectadas. Sí, estamos agarrando el desinfectante y el termómetro. Ahorita que lo vuelvo a agarrar, lo vuelvo a meter en el desinfectante. Este desinfectante nos puede durar dos o tres horas. Ya después, ya no sirve. Está hecho con ácido fosfórico. Aquí le ponemos este tapóncito. Y ya, ahí queda. ¿Y eso para qué? Eso para que salga el CO2, pero no deja entrar moscos u otras cosas. ¿Y cuántas horas hiciste para llegar acá? ¿Qué crees que no es tan lejos? Salí de mi casa a las seis, pero el camión salió a las siete y media. Creo que como a las doce y media ya estaba yo ahí en Tlatlauqui. El otro día hice más. Ayer te quedaste aquí, ¿verdad? Sí. Aquí dormiste. Ajá. ¿Y mañana qué van a hacer con la escuela de tus muchachos? No, ya les dije a ellos. A mi hijo le encargué, me he hecho la mano luego. Si no llego a las horas, no sé, con fuego, quedarme un día, dos o hasta una semana. Depende de lo que sea. Te dejé dinero. O sea, que si en serio quedarte hoy para hacer esto bien, te quedas. Sí, sí. Porque ya es tarde, digo, ya llegarías muy noche. Sí, ya es tarde. Si te vas ahorita son las cuatro. Esos días porque me echó un ray un señor que venía a buscarlo. Porque ya es un poco tarde para salir, vas a llegar muy noche. Pero como él no había viajado por esta carretera, solo por la de Puebla, entonces nos fuimos por la de Escoco, ahí no paga pista, es de dos carriles, dos de cada lado. Es como si fuera una pista, está muy bien la carretera, pero es libre. Y es rápida, cruza cuando ve, ya salió a Tiscoco. Y de Tiscoco agarra la pista que es chiquita ahí del Peñón, La que llega a la cuchilla. O al este, ¿cómo se llama? Avenida Central. Sí, sí la conozco, yo me fui. Huamanta se llama. Bueno, esta sí, el huamanta. Pero este Tiscoco, ya lo voy a llevar para que él agarra la que viene de Lechería a los Reyes de la Paja. Es que, para la otra, bueno, digo, esto ya, el hubiera no existe, pero todo esto que me estás diciendo yo, me preparo para la otra y vamos a adelantar todas las condiciones. que más viene. Esta cosa ya tendría un agua helada, helada, la olla bien, tapadita, el hielo va. O sea, ya todo ya nomás, un cae y en minutos se enfría. Estoy viendo todo eso. Sí, es que yo fui, pero traía las frutas, traía los dos garrafones, en ese, lo bueno que me encontré ese palo y traía las dos cajitas de hielo. Entonces, pues no se me hizo ayer largo porque me llevó el señor de la camionetita, fuimos. Pero caminando, ya cargando eso, ya venía pesadón. De hecho, si iba a hacer las tres cosas, tenía que traer tres garrafones de agua. Me dice este, Leonel, aquí hay agua, pero lo que ocupo son los envases. Aparte el agua de los envases. Las dos cosas. Sí, ahora el agua de aquí si es de garrafón, todavía. La E pura es una de las que tiene menos sales. A ver, déjame aquí un vaso de agua para probar esa. De hecho, para tomar, se recomienda que lleve algo de sales porque el cuerpo la requiere. Sí. Pero esta, para muchas cosas, es excelente esta agua. Para rebajar, por decir, E pura. Por decir, si va a hacer un destilado de lo que sea. Donde le whisky, tequila, no lo que sea. Si no sale arriba de 80 o 90 grados, hay que dejarlo a 40. Entonces, esta agua está muy buena porque no contiene sales. Ok. La de pura. Y viene, ya la echicamos con el conductivímetro y tiene muy pocas sales. Ajá. Esta cosa no es necesario enjuagar. Este desinfectante. Es para eso. Ajá. Estar matando lo que entra y sale. Sí. Porque hay desinfectantes que es malo, ¿no? O sea, desinfecta, pero hay que secarlos y todo eso. Aparte, ¿no? Esto es por eso. 32. Si llega a 35 también aguanta. No, pero tomate. Ajá. 40. Estamos ya cerca. Ajá. Porque ahora estábamos en 80, después 60, pues no está tan mal. Ahí va. Ahí va. El hielo se acaba. Pues voy a llevar aquí. Tiene que igualar con el agua de afuera. ¿Ah, sí? Ya está casi templada. En un ratito ya va a estar. Sí, pero el hielo se nos agota. Sí, es que yo tengo, de haber sabido, tengo un contenedor de las nieves. Ahí se mete y se le da vuelta y en un golpazo. Más rápido. En un golpazo, pues la hacemos. Pero bueno, ya vi que esto es maña. Estar preparado. Sí, luego ahorita de moverme no me preocupo mucho porque no está de acuerdo la señora. ¿Qué es lo que se quiere llevar a mis hijos para Estados Unidos? ¿En dónde está ella? Ella está en Oregon. ¿En Oregon? Ajá. Y se los quiere llevar para allá. ¿Y los muchachos qué dicen? Sí, se quieren ir. Pero pues no es fácil porque para sacarles visa ella tiene que tener cuentas en el banco, otras cosas. ¿Ella no tiene papel? No, se fue con visa para Canadá de turista y brincó por el lado de Canadá. Y ahí ya tenemos cinco años separados. Luego cuando nos estábamos, estaba yo en el que nos fuimos a Bacalajos cuando ya había cosas cosas verdades, no las digo por respeto a mis hijos. Irreparables. Pero cosas que no. Que ya no eran. No, la lealtad es algo que tiene que verse. Está bien. Son principios, son principios que trae uno a veces desde niño y que se rompen pues ya cuando se acaba la confianza se acaba la confianza. ¿Ella es de Chilanga? No, ella es de Poza Rica. Yo la conocí porque fui y me mandaron luego que me enseñaron a unos señores a Tulancingo. Ella vivía en Tulancingo. Su papá es de Tulancingo. Es su, bueno, su padrastro. Y se las llevó a vivir ahí de chiquita. Ellos sembraban tomate. Él y un primo de él se iban a Poza Rica a sembrar tomate y cáscara. Porque cuando el tomate está caro ese invierno y allá como no helaba le fue bien por si era su, al tío que era el. Entonces, de ahí este, que era su papá pues se les trajo. Ella era bebé. Y ya se vino a la vida a Tulancingo pero es originaria nacida en Poza Rica. Entonces, pues ya, es que no se puede tener una persona. ¿Y qué edad tienes, Javier? Yo tengo, voy para los 50 años. Tengo 49 y en enero cumplo 50. ¿Más para 50? Ajá. Sí, soy del 74. ¿Sabes qué edad tengo yo? Como 49 o 50. Tostón. Soy mayor que tú por meses. Bueno, digo, cumpliendo los de julio. Bueno, hay que respetarlos más adultos. Respetos. Sí, yo tengo 49. ¿Qué crees que el señor de que viene es mucho más chico que yo? Creo que tiene 45, 45. ¿El artista? No, el de la camioneta. ¿Cuál? El que se fue ahorita, el señor que trae las sillas. Está joven. Ah, el señor gordito. Sí. ¿Cuánta edad tiene? El que trajo las losas. Ayer le ayudamos a bajarla. Que trajo el pulque, el pan. Sí, dijo que tiene 45. Lo que pasa que él como se enfermó y tuvo condiciones de salud, se ve, la enfermedad acaba. Sí, sí, acaba. Estas cachorras van a morder todo. Mira nomás. Sí. Son la pura juventud, son la pura juventud. Menos edad. Yo soy el más descuidado porque yo no duermo. ¿Por qué? Yo padezco de insomnio desde niño. Me da sueño en el día, pero no puedo dormir tan fácil, en la noche igual. ¿Por qué no duerme? O sea, insomnio, es una enfermedad, una condición. Sí, pues que uno que le dé sueño no se puede dormir. Yo de niño veía todo durmiendo y a mí me costaba mucho trabajo dormir. En el ejército me llegaron a mandar diazepam para que pudiera dormirme. Entonces me daban un sueño tremendo, una desesperación y no me podía dormir. O sea, sentía un sueño muy fuerte y no me podía dormir. Pues sentía yo muy feo. No, ya no he podido dormir. Sí, es que esas pastillas son, esas cosas son, te mareas, te alucinas. No me da sueño, o sea, no me duerme, sí me da sueño, pero no me duérmelo para que me las tomo. ¿Cuántas horas duermes en la noche? Duermo por pedacitos. Sí puedo dormir dos, tres, siempre brincaditas. Mira, yo ahorita estoy súper desvelado porque por estar pensando en mis ideas que estoy haciendo ahorita de las decisiones, yo voy adelantado. Yo usualmente duermo muy bien, yo si no suena la alarma no me levanto. Yo duermo unas siete horas seguidas, derechas. Yo luego veo que a medianoche, bueno, cuando voy al baño y eso. O por si ayer y antier me he levantado a las tres pendientes de que estoy haciendo. Ajá. O sea, de mis cosas, de la luz. cuando uno duerme bien, aunque sean unas horas bien dormidas, anda uno a gusto. El sueño reparador. Ahí está, casi está. Yo tengo un termómetro también. Siete. Treinta y uno. Ajá. Unos dos graditos más y ya. Sí. Tengo un tantito y ya le echamos una levadura. Ok, échale papá. ¿Y cómo se llaman tus muchachos, tus hijos? El más grande se llama Valian. Valian. Valian, pero no como el carro. Valian con B y con N el último. Valian. Como de la película. ¿Ves una película de las cruzadas? Valian. Hay un Valian ahí. Ajá. Y así se llama. La más chica se llama Jade y el mediano se llama Daniel. Bonitos nombres. ¿Tú los escogiste o mamá? Sí, no, yo los escogí. Valian. Dejame empezar a ponerle a ambas. Ya pues se nos ocurrió ponerle este. Bueno, esto se llama buffer. Esto es para calibrar este pHímetro. Ajá. Estoy buscando la levadura. Aquí la dejé. La que sigue ahorita. La levadura. ¿Y esa qué función tiene la levadura? Es la que hace todo. Sin la levadura no hay alcohol. O sea, las levaduras son, gracias a ellas tenemos cerveza, pulque, whisky, todas las bebidas alcohólicas, alcohol para desinfectarse, es gracias a las levaduras. Sin ellas, es más, gracias a la levadura tenemos el pan, bueno, así como lo conocemos. Muchísimas cosas es por medio de estas levaduras. La procederá un cervecito. ¿Y qué haces? Aparte de la chela dice que haces whisky, brandy. Ajá. Ron, este, hago, este, ginebra. La diferencia de los destilados ¿qué son? ¿Los sabores? ¿O el efecto? ¿El alcohol? ¿O qué es? Un whisky tiene que ser de granos. Ajá. De granos. Un gin puede o no ser de granos, pero tiene que llevar a fuerzas en ebro. La ginebra debe ser, lleva en ebro, pero tiene que ser de granos o fuerzas. El ron tiene que ser de caña. El coñac tiene que ser de uva, igual que el vino. Eso es... ¿Como el brandy también es de uva? El coñac es lo mismo, solo que el coñac está hecha en una parte de Francia y tiene denominación de origen. Ajá. Entonces, los whisky no tienen. Por si yo hago un whisky lo puedo hacer en cualquier lado. ¿Y le llamas whisky? Sí, solo que va a ser whisky mexicano si lo hago en México. No va a ser whisky. Ese es de grano, de maíz, supongamos. De granos, trigo, cebada, mijo, este, cualquier tipo de granos. Ajá. Que generen azúcares. ¿Tú tomas destilados? Sí, de todos los que hago yo tomo muy pocos. De todos me gusta. Casi solos, no, solo los tomo únicamente para saber si salió bien o no. Pero yo le echo por lo menos agua mineral, ginger ale, cualquier cosita para que... Y sus hielitos. ¿Y qué te iba a decir este? Y si te pones a hacer ejercicio o a hacer un colado, ¿no dormirías en la noche? Aunque estés cansado, ¿no duermes? He agarrado el pico, como me han recomendado, en el gesto. Corríamos, hacíamos. Yo estaba arrestado muy seguido. Estaba arrestado. Entonces, nos castigaban. Y cada hora se tornaba un subteniente. Entonces, cuando termina uno a dolor y a mí me duele algo, ya no duermo. No duermo, me duele el estómago. Es más, suponiendo, usted me dice, ¿sabes qué, Javier? Estás contratado. No duermo. Por pensar. Por la emoción. No, porque yo te voy a decir... Una emoción buena, una emoción mala, me quita el sueño. Exacto. Me quita el sueño. Yo sea bueno o sea malo. Ahora sí que me andas quitando el sueño. Ajá. Si me dices, no, estás contratado, pues bueno, ya no. También te lo quita. Dice, ahora de excepción. Sí, lo bueno que yo vengo preparado, digo, escuchándolo, ¿no? El no ya lo tienes. ¿No? Porque, de otra forma, no tengo su trabajo. El no ya lo tienes, vienes por el sí. El sí también, el riesgo, de todo, pero hay cosas que no se pierden, por decir, el hecho de conocer a alguien que dice, no, ¿cómo es posible que una persona que le haya seguido de tanto tiempo? Ahora sí lo conocí. Bueno, ya está el embudo, ya está desinfectado. Vamos a agarrar, este lo vamos a vaciar, porque no necesitamos agua. Acá, échale ahí. En estos frascos, se usan para hacer muchas cosas, como para hacer un ginebra, se usa un frasco de estos. Y échame otro vasito aquí, porque hay el resto. Para hacer este, hidromiel, ¿nunca he probado la hidromiel? No. La hidromiel se hace con miel, pero muchos piensan que es dulce, porque llame a hidromiel. No. Las levaduras se comen la miel para formar, sabe muy rica, pero forma alcohol. Entonces, ahora sí. Ya se ve en tu cálculo matemático y ya está. ¿Cualquier bacteria, una mosca la dañaría? Si la mosca va a contaminar con bacterias, sí. La mosca, sí, no. Lo que echa a perder todo son las moscas, las bacterias. ¿Te la puedo agarrar? Sí, sí. Seis litros esto. Y al final, el costo de producir esto, ¿cuánto nos va a costar en inversión, digamos, de lo que estás... Si lo hacemos bien, o esto, o lo que hiciéramos ya más así a granel. Ajá. El litro, ¿cuánto nos cuesta? Si hiciéramos un litro, como este litro, como son cositas que se consiguen de repente, o sea, rápido. Yo hago, los míos, yo hago la malta, no la compro. Entonces, ahorita la tuve que comprar para agilizar todo el proceso. Un litro de cerveza nos ha de costar diez pesos o un poco menos. ¿A poco? Sí. Eso me interesa. Y ya la artesanal. Ya artesanal. Porque la gente dice es que la artesanal es más cara y yo nunca les pude ver. Ahora sí que nunca supe por qué dicen que es cara. ¿Por qué la venden tan cara? Digamos... Porque la hacen en poquito. O sea, ya hay empresas que la hacen como si fuera industrial, ¿eh? Y es artesanal. Por decir, la cucapa, la que tomo... Ah, sí, esa cucapa. Esa también. Está bien sabrosa esa cucapa. O sea, más o menos. Y diez pesos un litro tú lo puedes llegar a ese costo tranquilamente sin sacrificar calidades. Sí. Teniendo toda la infraestructura, el invernadero donde producir y a lo mejor un horno para secar más rápido. Ahí pegado el invernadero para hacer un horno de leña con un serpentín. Es serpentín para que sale el aire frío de adentro, lo caliente, saque la humedad que hay dentro en el invernadero y lo meta frío. O sea, lo vamos a colar para que no... diez pesitos el litro y de buena calidad. Sí. No, de la más alta calidad. Más que esos mugreros industriales. Sí, sí, sí. No es mala, no es mala. Tampoco la viento aquí, óptelo. Yo nuevamente ya... Ok, diez pesitos. Diez pesitos. ¿Y qué producción podríamos hacer la que tuviéramos capacidad? Sí. La que tuviéramos capacidad. Los contenedores para empezar, las barricas que tengas donde almacenar o botellas en lo que se vaya a hacer. Échale, papá. Bueno, pues esto está... Lo que dijiste es algo muy... Lo que estás diciendo... Todo lo que estás diciendo, Javier, es algo importantísimo para mí, ¿eh? Porque yo tengo un mercado en Estados Unidos que me comprarían trailers de cerveza, ¿eh? Y tengo amigos que trabajan en las aduanas del... Que me hacen el trámite de tratado libre comercio. Y si yo logro hacer una cerveza en México, artesanal, embotellada, aquí en México, lo que viene es el éxito. Mojarra Beer hecha en Mazatepec. Mmm. Ahora quiero decirte que tienes mi atención. Gracias. Esta es la levadura. Esa va a ser. Sin la levadura no hay cerveza. Esta es la que hizo los primeros grados fermentó. Una pulga del Jackson. Pulga del Jackson. No, Jackson. Nos vas a contaminar. Nos vas a contaminar. No veo el capón. ¿Voy que está el capón ahí? No, no, no. Este es el tuyo el que traías. Este lo vamos a poner ahorita pero quiero para agitarla. Ah, bueno. Para agitarle. O destápala, destápala. Y ahorita yo consumo esa agua. Para que... Sí, sí. Ahorita yo veo con de la hecha. O le ponemos un papel aluminio para que... Yo consumo mucha agua. Para mi café, para todo. Ahorita traigo levadura para el otro. Vienen en el... El en sobre. Son de otra variedad. Cada levadura nos da un sabor diferente. Ajá. Cada cerveza depende de qué levadura le ponga. Eso que sonó ahorita yo veo que hay mucho... El check. Ajá. ¿Cómo le llama ese sonido? Es así. Es un check, puede ser. Bueno, check quiere decir válvula, ¿no? Ajá. Cerrar o algo así. Pero... Es porque se evaporó agua y a veces se paran los... Es algo que se paran luego... A veces no es vapor así como de agua. Ajá. Porque el agua se evapora. Bueno, aquí tenemos cinco litros. Le vamos a echar... ¿Quiere fuerte? Dejamos sí o le echamos un litrito de agua porque tiene que tener seis. Estos para seis litros. Quisiera que esté medio fuertecita. Esto nos va a quedar algo fuertecita porque... ¿De qué? Tiene un litro menos. ¿Nos siete grados? Este debe tener seis litros y aquí veo que tiene como cinco litros. ¿Pero es que son seis grados, siete grados o qué? Va a tener... Sí. Arribita de los seis grados. Está bien. Así está bien. Y el almagor va a ser un poquito más fuerte. Está bien. Es que la cerveza debe ser como el café. Fuerte, grueso y emborrachador. Ahora esto ya lo desinfectamos. Esto debe quedar en algún lugar oscuro. Para que se fermente. ¿Oscurito y qué? ¿Fresco? Sí. Ahí está bien tapado. Venga, me salgo a ese. Jackson, Jackson. Esta cosa hace que entre el... que salga el CO2 pero no va a entrar el oxígeno. Ajá. Las bacterias producen alcohol aeróbicamente o anaerobia. Pero es para protegerlo. Para los demás no traigo el aire. Lo que se llama el luco o el globo. Traigo globos. Yo le pongo un globo y le hago unos hoyitos. Entonces el globo se infla y está saliendo ahí el aire. Cuando el globo se desinfla quiere decir que ya terminó de fermentar y se sella solito porque se aplasta. No le entra nada. Los globos sirven mucho y salen económicos para cositas así en poco. Hay que ponerle en un lugar que fresco y luscur. Que no le pegue la luz. Si más oscuro esté mejor. Luz de resolana o rayos de sol? Que no tenga nada de luz. ¿Como en la bodega? Puede ser en una bodega. Ahí se mete y se deja. Ahí hay cuartos. Ahí le vamos a dejar. Tal vez mañana ya ve. ¿Y si le pega luz de foco afecta? No. La luz del foco no le hace nada. Que no sea luz de sol ni resolana. No sea luz del sol. ¿Y cuánto tiempo va a estar así? Hay que dejar mínimo unos siete días. Ah, bueno. Aquí vamos a ver. Va a estar burbujeando. ¿Y eso tiene que ser en inmediatez o en la tarde? Esto no. Ahorita ya la vamos a meter. ¿Pero qué? ¿Ahorita? Porque yo tengo que ir ahí abajo. Sí, ya ahorita. Ahorita ya. Buscarle el lugar. Se deja ahí. Ahí queda. Ocho días. ¿Qué le dejamos por ahí? No. O sea, vamos con Leonel en su bodega porque ahí nadie entra. Digamos. Estoy viendo dónde la vamos a dejar. Entonces guarda tus cosas y la pasamos a dejar a algún punto seguro. Guardamos los... Es que tengo que bajar allá abajo para ver lo de la loza. Sí. Con urgencia. Entonces guarda tus cosas y ahorita regresamos y retomamos la conversación. Y ahorita yo te digo dónde la vas a dejar. Ajá. Porque tenemos que ir a ver lo de la loza que esa loza se tiene que colar mañana. Eso que dijo Alberto me preocupa porque se tiene que colar esa cosa. Échale papá. Échale papá. Espérame aquí tantito Jackson. Voy a un mandado y yo te regreso porque tenemos que ir. ¿Qué dijo el tapón? Ahorita vamos a ir un poco con esto también. Sí. Ahorita nos vamos a ir abajo. Bueno, yo tengo que ir allá abajo. Y nos vamos a ir y ahorita ahí en la bodega de Leonel las vamos a guardar. Bueno, esta, esta acá. Las marcas las voy a revisar ahí. Ajá. Son para hacer otras. Hace rato subí a una caja que vamos a ir por acá. No, no la tengo aquí. ¿Y si la meto en una hielera ¿le afecta? Este, pero no. Siempre y cuando quepa. Una que quepa esto. Y la otra que no tenga hielos, ¿verdad? Vamos a un cuarto. Entonces, está ahí te la de un cuarto. Allá. O sea, tiene que ser en la inmediatez ahorita mismo. No, la podemos dejar y al ratito la metemos. Quiero que se quede ahí en la tarde con toda calma. Para buscarle un lugar. O sea, puede estar ahorita una hora. Sí, dos horas. Yo voy a regresar ahorita. Ya ahorita ya nos le pega el sol porque es de aquel lado. Ah, ok. Porque tengo que bajar con urgencia. No, no, no. Inmediatamente eso. Ok, vamos a guardar los perritos y ahorita seguimos. Vénganse muchachos. Uy, uy, uy. Ya nos vamos a meter a su corral. Vénganse ya. Aquí hay baño. Aquí hay agua. Ya, ya, ya. Vamos a meternos porque nos vamos. porque me voy, me voy muy lejos. Me voy muy lejos. ¿Dónde está? La otra cachetona. Échale. Cachetona. Hola, perdida. Hola, 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 hola. No, 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 no.